El efecto compuesto, multiplicar el éxito de forma sencilla. El autor, Darren Hardy, fue editor de la revista Sexás, lo cual le permitió entrevistar a numerosas personalidades de éxito, desde empresarios multimillonarios hasta deportistas de elite, pasando por políticos y famosos. El propósito del libro es revelar al lector los principios esenciales que le impulsarán hacia el éxito. El efecto compuesto contiene la esencia de lo que todo triunfador necesita conocer, practicar y dominar para obtener un éxito extraordinario. Para ello, el libro se divide en seis capítulos que vamos a repasar brevemente a continuación. Capítulo 1 El efecto compuesto en acción Este capítulo comienza con la historia conocida de la liebre y la tortuga para explicar el principio según el cual no es necesario ser el mejor. Es más inteligente o incluso el más rápido para lograr tus objetivos y vencer a los demás en una competición. Lo que realmente te hará ganar es que utilices el tiempo a tu favor y que apliques de manera consistente las buenas costumbres y prácticas que te van a conducir al éxito. Este capítulo se podría resumir con la siguiente ecuación. Acciones, o cambios, pequeñas e inteligentes. Más, consistencia. Más, tiempo, es igual a, diferencia radical. Para explicar esta ecuación, el efecto compuesto, cuenta el ejemplo de tres amigos que toman decisiones diferentes sobre varios aspectos de sus vidas en un momento dado. Larry no cambia nada y sigue con su vida y sus costumbres como hasta ahora. Brad decide darse un capricho a diario y consume 125 calorías adicionales cada día. Scott decide no sólo ponerse en forma ingiriendo 125 calorías menos cada día, sino que decide también dedicar 30 minutos al día a ejercitarse. Al cabo de 10 meses no se puede apenas percibir ninguna diferencia entre los tres amigos. En cambio, al cabo de 31 meses las diferencias son notorias. Para Larry nada ha cambiado. Brad por su parte, ha engordado 15 kilos y está a disgusto en el trabajo, lo que repercute negativamente en su matrimonio. En cambio Scott pesa 15 kilos menos, ha obtenido una promoción en el trabajo y mantiene una excelente relación con su mujer. Este ejemplo ilustra no sólo el efecto compuesto, sino también el efecto dominó. Nuestras elecciones en un ámbito de nuestra vida impactan significativamente sobre todos los demás. La dificultad del efecto compuesto para muchas personas es que es necesario hacer muchos esfuerzos y de manera consistente durante un largo periodo de tiempo para poder ver resultados. Ello resulta difícil para la gran mayoría de la gente, que desea obtener resultados instantáneamente, lo que el autor denomina, mentalidad de microondas. El efecto compuesto es una realidad y está siempre en acción. Nos incumbe a nosotros mismos ponerlo en marcha y que trabaje a nuestro servicio, o de ignorarlo y sufrir las consecuencias negativas. ¿Cómo utilizar el efecto compuesto en tu vida? Estas son algunas de las acciones que puedes seguir para empezar a trabajar con el efecto compuesto. Hazte cargo de tu vida, incluso si no puedes explicar cómo llegaste a esa situación. Escribe seis acciones que sean pequeñas pero positivas, que puedas hacer a diario. Identifica seis pequeñas acciones negativas que parezcan inofensivas que puedas dejar de hacer. Identifica áreas en tu vida en las que hayas tenido éxito en el pasado, pero que sientas que estás estancado y no tienes mejoras. Capítulo 2 Elección. Todos llegamos al mundo de la misma manera, desnudos, asustados e ignorantes. La vida que llevamos a continuación es la acumulación de las elecciones que hemos realizado. ¿Qué hay que hacer para ser conscientes y hacer elecciones que nos permitan mejorar nuestra vida? En primer lugar hay que ser conscientes de que son las pequeñas cosas las que nos hacen el mayor mal. Se trata de las cosas que hacemos sin darnos cuenta, como por ejemplo, comernos las palomitas cuando vamos al cine aunque no tengamos hambre, simplemente porque las palomitas siempre van asociadas a ver películas en el cine. Para el autor la suerte no existe. Para él la diferencia entre hacerse rico, ser feliz y tener buena salud, frente a ser pobre, estar deprimido y tener una mala salud, simplemente radica en las elecciones que hemos tomado a lo largo de toda nuestra vida. Para Darren Hardy, la ecuación de la suerte es la siguiente. Suerte, es igual a, preparación, desarrollo personal, más, actitud, creencias, más, oportunidad, una cosa positiva que está en nuestro camino, más, acción, saber aprovechar la oportunidad. Es por eso que la suerte nunca se debe usar como una excusa a las situaciones que se te presentan, porque al final tú eres el que controla tu propia suerte. Una forma de mejorar tus elecciones es realizando un seguimiento de todas las pequeñas decisiones que tomas a diario. Digamos que te gustaría ser más productivo. Para hacerlo necesitas llevar un registro de cuántas horas trabajas, cuántas horas ves tu teléfono, cuánto tiempo tardas en bañarte o cuántas horas tomas de descanso. Hacer un seguimiento de todas las pequeñas decisiones, ya sea de dinero, horas o actividades, te dará visibilidad, enfoque y te mantendrá motivado. Lo último que sugiere Hardy en este capítulo es, sólo comienza, empieza con estas pequeñas actividades hoy, en este momento. Cuanto antes implementes estos cambios, más rápido se convertirán en hábitos y más pronto obtendrás recompensas. ¿Cómo utilizar correctamente las elecciones? Estas son algunas de las acciones que puedes tomar para empezar a trabajar con las decisiones en tu vida. Identifica una área en tu vida en la que sientas que batallas y crea un diario de las cosas que agradeces. Identifica y evalúa un área de tu vida que deseas cambiar y de la que no estás siendo 100% responsable. Empieza a reconocer al menos un comportamiento dentro del área que deseas cambiar y mejorar. Si queremos obtener los resultados del efecto compuesto, hay que empezar inmediatamente a implementar dichas pequeñas acciones, ya que el primer paso es siempre el más difícil. Capítulo 3 Hábitos En este capítulo el autor cuenta una historia entre un maestro y uno de sus alumnos. Mientras daban un paseo por el bosque el maestro se paró frente a un pequeño árbol y le pidió al alumno que lo sacara de la tierra. El alumno siguió la instrucción del maestro y sacó el pequeño árbol usando sólo dos de sus dedos. Después el maestro le pidió que quitara otro árbol que le llegaba hasta la rodilla. Con un poco más de esfuerzo el alumno pudo sacar este árbol con raíz y todo. Mientras seguían caminando el maestro le pidió a su alumno que quitara un árbol que parecía más maduro. El alumno hizo gran esfuerzo y agarró palos, piedras y las empezó a arrojar, hasta que por fin no pudo derribar. Como último ejercicio el maestro le pidió que arrancara otro árbol que era aún más grande y maduro. El árbol era tan grande que el alumno no podía ver dónde terminaba. En ese momento se volteó y le dijo a su maestro lo siento, pero no puedo. Al escuchar estas palabras el sabio maestro unió esta analogía de los árboles al poder que tienen los hábitos en la vida. Como los árboles, mientras más viejo se vuelva el hábito, más grandes se vuelven sus raíces y es más difícil deshacerse de ellos. Por esta razón, tus hábitos deben hacerse con cuidado, ya que al principio pueden parecer fácil derrumbarlos, pero a medida que pasa el tiempo se vuelve cada vez más difícil, hasta que se vuelven en un hábito imposible de arrancar de tu vida. ¿Por qué es importante usar los hábitos? El objetivo de los hábitos es tener comportamientos en tu vida que sean casi o completamente involuntarios. Se podrían ver como una opción para que tu cerebro deje de gastar energía en ciertas tareas y trabaje en piloto automático. A medida de la repetición estos comportamientos se vuelven cada vez más fuertes y presentes en tu vida. Muchas personas dejan que sus hábitos se formen de manera inconsciente. Esto quiere decir que muchas veces no tienen elección sobre lo que hacen o cómo reaccionan a través del día. Una vez que estos hábitos están presentes, son los que determinan el curso que toma tu vida. Tomar el control de tu vida requiere dominar y controlar tus hábitos, significa asumir la responsabilidad de crear buenos hábitos y eliminar los malos. Antes de leer este libro, es probable que tus hábitos se forman sin pensarlo y como resultado termines con comportamientos que no son los adecuados para llegar a tus metas. Es importante que entiendas que cualquier acción que repitas una y otra vez durante un periodo de tiempo se convertirá en un hábito, no importa si son buenos o malos. Para tomar el control de tu vida, debes dominar tus hábitos y trabajar en sustituir los malos por los buenos. ¿Cómo se utilizan los hábitos? Cuando se habla de hábitos existen mucho de donde trabajar. Pasos para tomar responsabilidad de tus hábitos. Reconoce el poder que tienen los hábitos con base al efecto compuesto. Fija un porqué motivador y poderoso para cambiar la forma en que te comportas. Establece metas que sean efectivas y ten una imagen clara de cómo se ve el éxito. Identifica y elimina los malos hábitos que no te permiten alcanzar tus objetivos. Identifica y crea hábitos que necesitas para alcanzar tus metas. Pasos para eliminar los malos hábitos. Identifica los detonantes, estos pueden ser, qué, quién, cuándo o dónde se detona la acción que deseas eliminar. Elimina esos detonantes de tu ambiente, crea fricción para que sea complicado que este hábito se lleve a cabo, haz lo difícil de hacer. Sustituye con una recompensa que tenga el mismo efecto, recuerda que lo que buscas es algo que te dé la misma satisfacción, pero que a la vez sea positivo. Por ejemplo si te comes una galleta para sentirte bien, en su lugar elige hablar unos minutos con una amiga. Disfruta de tu nueva recompensa, algunos hábitos son más fáciles de cambiar si los reduces lentamente. Haz un cambio duro, ten en cuenta que todos los malos hábitos son diferentes, con alguno está bien ir poco a poco, pero hay otros que necesitas arrancarlos de raíz. Es posible que no puedas eliminar por completo todos tus vicios, eso no está mal. Pero si sabes que hay algo que disfrutas, pero que se puede salir de control lo mejor es evitar hacerlo por treinta días para demostrarte que todavía tienes el control de tus acciones. Pasos para crear buenos hábitos en tu vida. Comienza con fuerza, tu motivación nunca será tan grande como lo es en el día uno. Empieza como quieres continuar. Prepárate para el éxito, elimina todas las barreras que existen entre tu situación actual y la acción deseada. Por ejemplo si lo que quieres es correr todos los días, prepara las cosas que vas a necesitar, el lugar donde lo harás o la ruta que usarás. Piensa en sumar y no restar, concéntrate en lo que este nuevo hábito le agrega a tu vida en vez de lo que perderás. Haz público tu compromiso. Cuando otras personas saben tus compromisos, te sentirás presionado de mantener tu palabra. Encuentra a alguien que te acompañe en el camino, únete a alguien con el que puedas compartir, consultar o celebrar tus avances. Crea retos, puedes crear retos personales en donde intentes mejorar tu propia racha, esto puede ser un motivador poderoso que te ayude a seguir en días difíciles. Festeja las victorias, usa premios y entrena a tu cerebro, esto te ayuda a distinguir entre las buenas y las malas acciones. El cambio puede ser algo difícil, pero que te puede traer bastantes beneficios. Así que sé paciente contigo, sigue trabajando, no te distraigas y enfócate en las acciones simples que te llevarán hacia lo que quieres lograr. Capítulo 4 Momentum Montum se podría traducir como impulso. El autor explica que el momentum, al cual llama, Big Mo, es amigo de todas las personas que han tenido éxito que él conoce. Big Mo es amigo de Bill Gates, Steve Jobs, Michael Phelps, etc. Cuando estemos comenzando a implementar nuevas pequeñas acciones debemos ser perseverantes, puesto que el progreso es lento. Sin embargo, una vez que las pequeñas acciones acumuladas se hayan convertido en un verdadero buen hábito, es entonces cuando Big Mo estará ahí para apoyarnos. Gracias a él nuestro éxito y nuestros resultados serán exponenciales. Momentum es precisamente el motivo por el cual la gente que ha tenido éxito una primera vez tiene éxito de manera reiterada. También explica por qué los ricos son cada vez más ricos. Pero el momentum también puede jugar en nuestra contra y, si en vez de buenos hábitos tenemos malos hábitos, Big Mo será despiadado con nosotros. Así pues, las personas obesas tendrán cada vez más sobrepeso y los pobres serán cada vez más pobres. El efecto compuesto, nos ofrece cinco pasos a seguir para que Big Mo también sea nuestro amigo. Hacer elecciones basadas en nuestros objetivos y nuestros valores fundamentales. Adoptar actitudes positivas para que nuestras elecciones se conviertan en una realidad. Repetir estas acciones durante un largo periodo de tiempo para que se conviertan en hábitos. Instaurar rutinas en nuestra vida cotidiana. Mantenerse consistente durante un largo periodo de tiempo. Muchas buenas resoluciones fracasan puesto que no hemos instaurado un correcto sistema de ejecución y puesta en práctica. Una forma poderosa con la que puedes crear el momentum es perfeccionar tus rutinas diarias. Darren Hardy menciona en su libro el efecto compuesto, que las rutinas que más importan se encuentran al inicio y al final del día. Mientras tengas control sobre tus mañanas y noches sabrás que puedes empezar y terminar como se debe. Es por eso que debemos incorporar a nuestras vidas nuevas costumbres y acciones en nuestras rutinas cotidianas, mensuales y anuales para que éstas nos permitan lograr el cambio positivo. Más concretamente, una rutina es una acción que repetimos todos los días de manera disciplinada, nos guste o no. Y esto lo hacemos hasta que ésta quede grabada en nuestro subconsciente, por ejemplo, lavarse los dientes antes de acostarse o ponerse el cinturón de seguridad al montarse en el coche. Así pues, para realizar nuestros objetivos y lograr el éxito debemos adoptar nuevas rutinas que estén relacionadas con el objetivo que deseamos lograr. A modo de ejemplo, si deseamos tener una pensión cómoda, debemos empezar a ahorrar e invertir una cierta cantidad todos los meses, incluidos los meses que han sido más complicados económicamente por gastos imprevistos. Crea momentum con estos tres consejos. Construye rutinas mañaneras y nocturnas las cuales puedas seguir. Enlista tres áreas en tu vida en las que sientes que no eres demasiado consistente. ¿Qué te ha traído esta falta de compromiso? Decide que a partir de ahora serás consistente. Crea un registro del ritmo que llevas y enlista doce comportamientos claves. Capítulo 5 Influencias Los capítulos anteriores nos han permitido darnos cuenta de la importancia que reviste cada una de nuestras acciones y elecciones, y que gracias al efecto compuesto podemos cambiar radicalmente nuestra vida para mejor, o peor, si no tenemos cuidado. También ha quedado claro que somos plena y totalmente responsables de nuestra propia vida y que todo lo que nos ocurre, sea bueno o malo, es consecuencia de nuestros actos y, elecciones. Sin embargo, hay que saber que estas actitudes, elecciones y hábitos muchas veces vienen influenciados por fuerzas externas muy potentes. Si deseamos proseguir con nuestra trayectoria positiva hacia nuestros objetivos, debemos de utilizar estas fuerzas para que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos en vez de que nos hagan descarrilar. En este capítulo el autor nos recomienda llevar una dieta mediática. Hoy en día una gran parte de las noticias que aparecen en los medios de comunicación son negativas. Dado que no podemos hacer nada por cambiar la gran mayoría de ellas y que, en cualquier caso, no suelen afectarnos directamente, no sirve de nada estar al corriente de todo lo que ocurre en el mundo exterior. Llevar a cabo dicha dieta mediática no solamente nos liberará mucho tiempo libre sino que además nos mantendrá positivos y perseverantes en los objetivos que realmente nos importan individualmente. Existe un estudio que dice que somos la media de las cinco personas con las que mayor relación tenemos. Por lo tanto, también tenemos que implementar cambios respecto a las personas de nuestro entorno. Darren Hardy recomienda pasar más tiempo con la gente que nos hace avanzar en la vida y apartar a aquellas que nos frenan. Suena radical, pero es la única manera de realmente alcanzar los objetivos que tanto ansiamos. Capítulo 6 Aceleración Ahora es tiempo de multiplicar tus resultados. Tienes que dar más de ti, más energía de lo habitual. Tomar los obstáculos o fallas como oportunidades, te ayudan a tener un crecimiento real. Los momentos en donde es fácil tomar una buena decisión, te preparan para afrontar los obstáculos de la mejor forma. Darren Hardy anima a los lectores a darse cuenta de que todas las personas pasan por obstáculos y que la mayoría se rinde cuando se presentan ante uno. Esto es lo que divide a la gente que tiene éxito de la que no, ya que la gente con éxito trabaja para superar los obstáculos que se les presentan. Ten en mente que el éxito o la mejora siempre está del otro lado de todos los obstáculos o momentos difíciles que se presentan en tu vida. Sé una de las pocas personas que pueden superar los obstáculos y que piensan fuera de la caja. Así que si lo que quieres es ser distinto al promedio y volverte extraordinario, no te conformes con cumplir con las expectativas, supera estas expectativas y alcanzarás el éxito. ¿Por qué es importante dar la mejor versión de ti? Poner más energía o esfuerzo a lo que haces no sólo mejorará tus resultados, sino que los multiplicará. Es cierto que en algún punto te vas a topar con momentos donde sientes que ya no puedes dar más, pero son estas situaciones las que tienes que ver como oportunidades en lugar de obstáculos. Existen dos ideas que reflejan la importancia de dar la mejor versión de ti en la vida. Piensa que detrás de este gran muro de problemas o sentimientos se encuentra el crecimiento real. Todo lo que has pasado antes de llegar a este momento ha servido como calentamiento para enfrentar esta situación. Ten en mente que todas las personas en algún momento de su vida se llegan a topar con este muro, por desgracia son muy pocos los que tienen éxito, ya que la mayoría se rinde. Cuando eres alguien que se destaca de la multitud y busca varias oportunidades para sorprender con sus logros es cuando dejas de ver estas situaciones como algo malo y empiezas a verlo como una herramienta para acelerar tu éxito. Así que no te conformes con cumplir lo que se espera o esperas de ti mismo, sino que elige hacerlo mejor. Cuando juntas las acciones extraordinarias y el efecto compuesto te estás situando en el camino para impulsar tus ingresos, tu vida y éxito en general. Pasos para crear la aceleración en tu vida y ser la mejor versión de ti. Primer paso, identifica los obstáculos en tu camino y hasta el compromiso de superarlos la próxima vez que llegues a este momento. Segundo paso, encuentra tres áreas de tu vida en donde puedas dar un extra y crea un plan para dar más. Tercer paso, identifica tres áreas de tu vida en donde puedas superar las expectativas y planea dónde y cómo crear estos asombrosos momentos. Cuarto paso, identifica tres formas en las que puedes hacerlo inesperado donde te puedes diferenciar de lo común, normal o lo esperado. Conclusión, el efecto compuesto de Darren Hardy es un libro muy poderoso con un mensaje muy simple. Las pequeñas elecciones que se llevan a cabo por un largo del tiempo conducen a grandes cambios, éstos pueden trabajar a tu favor o en contra. Es por eso que Darren Hardy te ofrece seis simples pasos para cambiar el rumbo de tu vida a tu favor. Acepta el poder del efecto compuesto. Haz un seguimiento de tus micro elecciones conscientes. Impulsa los hábitos positivos y reduce los malos hábitos. Crea rutinas diarias y semanales. Optimiza tu entorno. Toma acciones extraordinarias. Aunque estas ideas se ven bastante fáciles de llevar a cabo, no es algo que puedas hacer de un día para otro. Tendrás que hacer un gran esfuerzo y apoyarte del material práctico que te ofrece el libro. Por esa razón te sugerimos utilizar las plantillas que puedes descargar en la página web del autor. Ahora que sabes el impacto que el efecto compuesto le puede traer a tu vida, la elección es tuya. Puedes seguir con tu vida así como ésta y dejarte llevar por la corriente para ver lo que te trae en diez o quince años o puedes elegir aplicar las enseñanzas de este libro y formar tu propio destino.